En Colombia, en todo el territorio nacional, celebramos en septiembre el Mes de las Personas Sordas. Bienvenidos a la institución educativa Gabriela Echavarría. Igualdad e Inclusión. Derecho a la Educación. Accesibilidad. Reconocimiento a la Lengua de Señas. Semana Internacional de la Persona Sorda. Día Internacional de la Lengua de Señas. Un saludo a todas las personas con discapacidad del municipio de Caldas. La institución educativa Gabriela Echavarría tiene un proceso de inclusión, por lo que extendemos una invitación muy especial a todos los estudiantes sordos a formarse en nuestra institución con docentes muy comprometidos y el acompañamiento de los apoyos pedagógicos como modelo lingüístico, intérprete de lengua de señas para una educación pertinente y de calidad. Hola, mi seña es Alejandra, yo alcanzo mis objetivos. Hola, mi seña es... Soy capaz de estudiar. Hola, mi nombre es Guadalupe. Estoy en primer grado. ¡Feliz Día Internacional de la Persona Sorda! ¡Feliz Día Internacional de la Persona Sorda! ¡Feliz Día Internacional de la Persona Sorda! ¡Feliz Día Internacional de la Persona Sorda!